Cultura financiera. Mercados. Índices. Presupuesto. Administración y economía. Estrategias y principios que desarrollan cultura y libertad financiera. Cultura financiera. Bienvenidos a su programa Cultura Financiera. Jaiver, es un gusto compartir contigo de nuevo este escenario. Muchas gracias, Iván. Un saludo a todos los televidentes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante aquí, es de la Escuela de la Riqueza. Características del empresario. Es otro tema bien apasionante. Fíjense que vinimos cubriendo todos esos aspectos para fortalecer la formación empresarial y que usted pueda decir de verdad, voy a ser un gran empresario. Hoy vamos a hablar de las características del empresario, Jaime. Déjese atrapar por todos estos temas porque créame, si lo hace consciente, si comienza a interiorizar todos estos aspectos, si ya ese empresario va a entender si es su pasión o no y puede entonces estar a tiempo de devolverse para buscar su verdadero sentido de contribución. Y si no lo es, pues va a partir mucho más saludablemente hacia su camino. Completamente cierto. Empecemos con la primera. Arranquemos con la primera característica del empresario. El empresario debe tener claridad y concentración en la oportunidad. Claridad. Es decir, tiene que saber para dónde va, aunque no sepa qué va a hacer. Sí, saber muy bien a dónde va a llegar sin preguntarse el cómo. Sin preguntarse el cómo. Claridad no es preguntarse el cómo, porque cuando se pregunta cómo, se atranca, se bloquea. Yo creo, Iván, que no hay una pregunta más mediocre y es una de las preguntas que más se escucha en un colegio, en una escuela, en una universidad. ¿Cómo? El cómo tiene un problema. El cómo es propio de un cerebro perezoso. El cómo es una persona que está esperando recibir instrucciones. Y si algo hace que el empresario nunca va a tener, son instrucciones. El cómo mata el atrevimiento. ¿Por qué pregunta cómo? Porque no me quiero atrever, quiero estar sobre lo seguro. Quiero que me digan exactamente cuál es la fórmula mágica. No quiero cometer errores. Entonces, ¿dónde está la innovación? Exactamente. Claridad no significa preguntar cómo, porque lo confundimos. Claridad significa saber que lo que soy está conectado al por qué realizo mi empresa, o sea, al sentido de contribución. Entonces, la claridad es tener realmente ahí el por qué y los para qué. El cómo simplemente se va dando de acuerdo a la gran fijación que yo tengo por la oportunidad. Y la concentración es fundamental. Dijimos que la primera característica del empresario era claridad y concentración en ese desempeño empresarial. La concentración es fundamental y sí le digo a los empresarios. Empresarios, conozco demasiados, muy buenos proyectos, frustrados por falta de concentración. Y uno de los aspectos que más mata a las empresas es la falta de concentración, porque también somos de una cultura que genera demasiadas distracciones. Atendemos demasiado lo de la distracción. Y mientras usted fervorosamente quiera ser empresario, ese es su ideal. Y eso, y tenga metido en su cabeza y en su corazón sacar adelante su sueño empresarial, tiene que hacer renuncias. Renuncias a todos aquellos aspectos que lo distraen y que son más atractivos que esa concentración que exige el desarrollo de su sueño empresarial. Es que, Iván, la mente juega muy sucio cuando uno empieza a dejarse llevar por la desconcentración. No, nuestro cerebro no es multitarea. Eso ya está más que sabido, ¿cierto? No somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero nuestra humanidad, nuestra vida actual, hace que nosotros tengamos que atender muchas cosas al mismo tiempo. Yo estoy seguro de que en los anaqueles de más de una persona están los proyectos empresariales más exitosos del mundo guardados, archivados. ¿Por qué? Porque la persona no ha logrado empatar eso con su sueño y porque está todavía contestando correos, pegado a redes sociales, chateando, todo al mismo tiempo. El mundo nos lleva siempre a que estemos desconcentrados. Es por eso tan poco fácil que uno logre enfocarse como empresario cuando tiene tanto ruido alrededor. No estoy hablando solamente del ruido empresarial como tal y de los miedos, estoy hablando del ruido en general, no hay concentración. Hablas que crees que querés desarrollar una empresa, la tenés clara también tu vida empresarial, pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando a los videojuegos? ¿Cuánto tiempo a la televisión? ¿Cuánto tiempo a las conversaciones telefónicas insulsas? ¿Cuánto tiempo a la relación con tu novio o tu novia que te genera más...? Que pasa a altibajos, que se la pasan altibajos quizás. Exactamente. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al ocio, los fines de semana, cómo los ocupas? Por eso a mí me gusta mucho decir, Jaiber, que la ley de la riqueza es calidad de uso del tiempo presente. Es que recuerda, Iván, que uno en la vida solamente tiene dos cosas para invertir, tiempo y dinero. No hay nada más que invertir. Por eso el tiempo se puede asemejar totalmente al dinero, ¿cierto? Cuando uno está como empresario empezando, mucha gente dice, es que no tengo dinero. ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Qué estás haciendo entonces con tu máximo capital en este momento? Hay un ejercicio que para mí ha sido bastante significativo, bastante valioso y se lo voy a enseñar. Todas las noches, antes de acostarme, me pregunto, en este tiempo que estuve despierto, desde las 5, 6, 7 de la mañana, hasta este momento que ya me voy a acostar, ¿qué he hecho en el transcurso del día para lograr mi propósito de vida? Obviamente el ejercicio funciona si ya tiene por escrito o totalmente claro su propósito de vida o su empresa. Entonces, no he hecho nada. Hoy estuve trabajando, estuve haciendo filas en el banco, estuve viendo televisión y ya me voy a acostar. Entonces, no se vaya a ir a dormir hasta que no haya hecho algo que contribuya con ese propósito. ¿Qué? Hombre, por lo menos vi un video en YouTube que te sirva mentalmente para enfianzarlo. Por lo menos escuché un audiolibro, por lo menos salí a trotar, por lo menos... Hacé algo antes de irte a dormir. Me ha servido mucho porque me mantiene siempre enfocado en el sentido de la claridad en la oportunidad. Por eso a mí me gusta decir, no te comportes en este día como la persona que eres. Compórtate como la persona en que deseas convertirte. Si usted todavía no es, fíjalo mientras lo sea. Nos vemos en el siguiente blog. Cultura Financiera